Programa de atención, autocuidado, acompañamiento y apoyo psicoemocional. Te presentamos los pasos que debes seguir para utilizar de forma oportuna las herramientas virtuales para el desarrollo de tus sesiones. Paso 1. Inicia tu sesión en la cuenta de correo que detallaste en el formulario de inscripción. Paso 2. Busca en tu bandeja de entrada o spam el correo de convocatorias.infod.clases.edu.cv Paso 3. En el correo encontrarás la información general del programa, así como el detalle de los días, horas y enlaces de Google Meet para que te conectes con tu cuenta de Google Classroom en tus sesiones correspondientes. Paso 4. Para el desarrollo de tus sesiones, debes tener en cuenta ingresar al Google Site. En la sección principal, encontrarás un mensaje de la Ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, así como el nombre y la dirección del correo electrónico del profesional que te atenderá. También se te proporcionará el enlace de tu primera sesión. Para el desarrollo de las sesiones, se irá habilitando una pestaña para cada una, en la que encontrarás los materiales y actividades que deberás realizar después de las sesiones. Cuidarte para enseñar.